¿Qué pedo banda? Bienvenidos a De Mi Barrio Tu Cocina, yo soy Lalo Elizarraraz y en esta ocasión, como ven ustedes, haremos un cafecito de olla, mi gente, bien mexicano. El cafecito de olla, una bebida bien mexicana que usa toda la bandita para despertar todas las mañanas. Clásico del mexicano, clásico del puestito de tamales, de la señora que pasa con su carrito vendiendo cafés, pero lo mero chingón, donde lo preparan más perrón este cafecito es en los pueblos, banda. Porque le echan todo lo que debe ser, su piloncillo, su canela, lo hacen en una ollita de barro para que agarre el sabor bien perrón y eso trataremos de hacer el día de hoy en De Mi Barrio Tu Cocina. Claro, un poco más humilde, pero con el sabor bien perrón como debe de ser. Así que bandita, hoy todos vamos a despertar juntos con este cafecito de olla que prepararemos en De Mi Barrio A Tu Cocina. Así es bandita, los ingredientes que vamos a necesitar son, obviamente, nuestro litrito de agua, puede ser como litro 200, litro 300 más o menos. Nuestro piloncillo, miren que curiositos se ven papi, bien chiquitos, me dan hasta ternura estas cosas, ¿no? Se ven como para niños. Una canelita mi gente, un cuartito de chocolate abuelita y obviamente nuestro café legal, papi, el clásico, el de sobre. Siete pesitos y nos rinde dos litrotes. Todo este proceso es muy sencillo, banda, solo tenemos que poner nuestras cosas aquí a hervir. Primero echaremos nuestra canelita, banda. Bueno, primero conectamos acá esta chulada, ¿no? Esta es sin miedo, ¿eh? Es cafe de olla, no le tengas miedo a la canela. Yo le voy a echar aquí toda. Primero la voy a quebrar así, un poquillo. Después vamos a echarle aquí tres piloncillos, bandita. Después le echaremos nuestro cuartito de chocolate abuelita, gente. Hasta viene ya con la división, papi, para partirlos en cuatro. Ya se está cochondeando nuestro cafecito, Santos, mira. Mira, papi. Y ahora sí llegó el momento estelar, mi gente. Les voy a sacar el cafecito y vamos a ponerle solo una. La mitad de este sobrecito. A ver, chinga, ¿cómo se abre? Dice que tiene abre fácil, güey, ¿no? No se pudo con el abre fácil, banda. Pues por algo Dios me mandó estos dientazos, ¿no? Y ahora le echamos el sobrecito completo del café legal. ¿Cómo ves? Antes que quede bien concentradito, le echamos otro chisguete, güey, de café. Como gusta, es que agarra el sabor, ¿no? Ahora solo hay que esperar, bandita, a que hierva nuestro cafecito unos minutos. Yo le echo como unos un quince, un veintito, ¿no? Está de volado. Saben que esta parrilla es mágica, güey. Bandita, para acá andamos esperando aquí, nada más viendo cómo se calienta esto, ¿no? Como de las viejitas que salen a ver los carros pasar, nada más. Nada más, pues hay que aprovechar el tiempo y hay que armarnos alguito, ¿no? Para acompañar nuestro café, gente. Mira nada más lo que traje de surprise, mis santos. ¿Sabes que un buen café de olla va con un buen bolillo, güey? No cualquier bolillo, ahorita vas a ver. Aquí ya está nuestro par de bolillos, banda, y no lo vamos a comer así, sencillito, nada más. No, hay que darnos un lujo, ¿no? Hay que echarle su mantequillita y su azúcar para acompañar este gran café de olla. Vamos a cortar nuestros bolillitos. No mames, qué crujientes son estos bolillos, güey. No nos pagan ni un solo dólar, güey. Pero la neta, los bolillos de la esperanza son otro pedo, ¿no? Siempre están bien crujientes, güey, bien sabrosos, calientes. No mames. Y luego con mantequillita va a ser una gozada. Para esta misión de los bolillazos solo necesitaremos azúcar, mantequilla y embarrársela, echársela a nuestros bolillitos porque este café está a punto de estar listo. Así, mis santos, con todo y mi gajón para que te llenes. No mames, güey. Es una mezcla de olores bien perrona. Así te llega el del chocolate abuelita, güey. El del café legal, la canela, el piloncillo. Ya nada más que hierva y este pedo ya está listo, mi gente. Y a disfrutar. Ya está hirviendo, mis santos, ¿eh? No mames, se ve delicioso. Una vez que hierve, solo esperamos un par de minutitos, gente. Y este pedo ya está listo. Pero estos bolillantes no nos los vamos a comer sin antes derretirles la mantequilla, ¿no? Vamos a ponerlos tantito al fuego para disfrutar la experiencia completa del cafecito de olla al estilo de mi barrio, a tu cocina. No, este café ya está, mano. Deja, loquito de aquí, güey. Ya huele a puestecito de tamalera, ¿no? La neta, güey. Ahora sí, bandita. Nuestros bolillazos. Nada más los bolillitos son de volada, gente. Nada más es cuestión de echarles la tantita azúcar acá. Bandita, hemos finalizado. Ahora sí vamos a servir nuestro cafecito de olla. Así mero, a mí me late así sin colar, naturalito, como venga. Ven nada más, mis santos. Qué chulada, güey. Quedó bien perrón nuestro cafecito. Aquí tenemos nuestros bolillantes. El desayuno está completo. Ahora sí, a despertar con este cafecito, mi gente. Vamos a darle su probadón. Hay que soplarle bastante, mis santos, porque esta madre está bien cachonda. Ya, después de soplarás, creo que ya es momento. Ay, no mames, mis santos. Qué bello, güey. No mames, qué buen café de olla, güey. La neta, esta es la receta milenaria, banda. No mames, güey. No lo hicimos en ollita de barro y me sabe como a, como ese pedo, güey. Como esos que hacen en los pueblos, güey. Déjalo. Déjalo el bolillito, güey. Se me está derritiendo, güey. Yo hice de los que sopea, eh. Aquí hay puro team sopeo. Bandita, mientras yo disfruto de este pedo, vamos a ver los guisos que nos mandó la banda esta semana. El guiso de la semana pasada fue la tortita cubana. Aquí nos mandó esta, mi carnal, Ángeles 7313. Bien espléndida y muy llenadora, eh. Se ve perrona. También está esta, uh, desparramadísima, de El Valderas David 666. Medio satánico, mi compa, pero con muy buen sazón. Y también tenemos aquí esta otra, ya más humildona, ¿no? Más delgadita, le faltaron ahí dos, tres ingredientes, pero aún así se ve precisa, eh. Y de fondo su cafecito. Y sacamos la siguiente imagen, que es este jamoncito. Rollo de jamón, pero más gourmet, ¿no? Más especializado, que nos mandó Gerardito Hinojosa. Gracias a toda la banda por mandar sus guisitos al Instagram. Bandita, pues ya los vimos. Ya vimos que traen sazón toda la tropa, eh. No manches, güey. Qué buen café nos quedó. O sea, ya hay que disfrutarlo todos juntos en la intimidad. Ay, güey, qué rico, güey. Déjale el último trago, ¿no? Mi gente, pues esto es todo por este video. Ya saben, suscríbanse, denle like, comenten. Tóquenme la campana, por favor. Si ven la campana, tóquenmela, porque eso les avisa que hay nuevo video. Y para que vean todo el contenido que se está subiendo al canal, bandita. Muchas gracias por rifarse este video. Recuerden que yo se los preparé con mucho cariño, como siempre, de mi barrio. A tu cocina. Amamos. ¿Está bien negocio, mis santos? Darío, es el vaso, güey. Gracias. 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 Gracias.